Música Estamos inundando la cantidad de pacientes vacunados en Puerto Rico y eso es importante, no obstante, siempre hemos recalcado en el Departamento de Salud que hay varios esfuerzos corriendo paralelo, los esfuerzos de los proveedores de salud, el esfuerzo de las personas que están a través de los programas de Viteo Pharmacy Program, el VapoTour que viaja por todos los municipios llevando mil, mil quinientas dosis, tres mil dosis y este evento que queremos hacer es un evento mucho más grande de 10 mil vacunas ¿Para qué? Para poder tener varios esfuerzos paralelamente corriendo. A eso le vamos a añadir el esfuerzo a los encamados, que los alcaldes están trabajando directamente con eso. Les puedo decir, por ejemplo, que en el día de hoy se está en Yabucoa, directamente con el alcalde que ha sido un aliado del Departamento de Salud, va comandando los encamados, el mismo alcalde de Carolina también, va con los 600 encamados, Río Grande, Luisa, es precisamente cada uno de los alcaldes que está haciendo eso, porque la estrategia también del Departamento de Salud por la que ha sido tratar de hacer esa alianza con los alcaldes. Esto es un proceso que siempre se ha vio abandonado en Puerto Rico, pero esta maldita es la primera vez. Y como siempre yo he dicho, siempre hemos tenido oportunidad de mejorar todos los procesos. En el día de hoy me siento en su momento orgulloso por el poste fluido como esto. Sabes que, ustedes saben que ahora mismo 35 años con algún tipo de condición, manufactura de alimentos desde que comienza el alimento hasta que llega a la mesa, también todo lo que tiene que ver con ustedes, comunicaciones, farmacéuticas, hay otros eventos paralelos ocurriendo como va a ser una vacunación que se está haciendo para los pacientes de cáncer o el centro cognitivo de cáncer. La semana que viene queremos comenzar con los empleados de aconductos alcantarillados y con los empleados de autoridad en el día de acá. También turismo, todo lo que tiene que ver con la industria de turismo. Y ciertamente vamos a seguir bajando las edades porque el presidente Biden ha dicho que para uno de ellos quiere que todos estén vacunados, porque no estén en el turno, y nosotros estamos cumpliendo con eso. El viernes pasado, la doctora Cardona y yo y el equipo de vacunación, que están empleados del CDC también, que nos están ayudando, sostuvimos una comunicación con el doctor Bechala de Casa Blanca y ellos están sumamente contentos con los esfuerzos que se han hecho. A ese esfuerzo, que la añadimos, como sabíamos que teníamos un atraso en algún reporte de entrada, pues se creó un centro de data donde 300 personas están todos los días entrando data y ya llegamos a los 100.000. Hasta el día de hoy hemos vacunado de 2.604 personas, entonces hasta las 11 de la mañana. No obstante, vamos a estar hasta la hora que sea necesario para completar nuestra meta. Y como les he dicho a todo el mundo, no vamos a descansar hasta que no bajemos un estudiante de corte pequeños. Ya entre el Retail Pharmacy Program y el Departamento de Salud estaba sobre 136.000 dosis de vacunas semanales. Nosotros superamos ya el millón de dosis administradas. También quería hablar, ¿verdad?, de cómo han aumentado los casos. Es una preocupación que toda la comunidad científica y el Departamento de Salud y los médicos en Puerto Rico estamos sumamente preocupados porque hemos visto cómo han aumentado las hospitalizaciones, cómo ha aumentado el porciento de infección en Puerto Rico. La buena noticia es que solamente un 15% de estos pacientes, el sistema de los epidemios, el Departamento de Salud y Salud, el análisis, el 15% de estos pacientes son mayores de 60 años. Por lo que el esfuerzo de la vacunación, haber estado un mes vacunando 65 más, ha rendido frutos, veamos cómo los índices de mortalidad han disminuido. No obstante, nos preocupa que ya en Puerto Rico tenemos 3 de las variantes y eso es una realidad. Hemos identificado 19 casos y ciertamente vamos a identificar más con el programa de vigilancia genómica que he dicho en varias ocasiones que estamos haciendo un esfuerzo para poder secuenciar en el Departamento de Salud. ¿Cuáles son las variantes? California, UK y Brasil. Sobre todo la de Brasil nos preocupa porque sabemos ya a nivel científico que la vacuna pierde efectividad. Y tengo que decir esto, ¿verdad? A pesar de que estoy muy contento con la cantidad de vacunados, pero entiendo que hemos bajado la guardia en Puerto Rico y no me gusta generalizar, pero quiero hacer un llamado bastante contundente. No podemos dejar de utilizar la mascarilla, no podemos detener aglomeraciones, no podemos dejar el distanciamiento físico. Se puede disfrutar de las playas este fin de semana, se puede disfrutar de los restaurantes. Hay restaurantes que están haciéndolo espectacularmente bien, hay otros que no. Y a ese esfuerzo el Departamento de Salud ya ha intervenido con más de 500 establecimientos en Puerto Rico y no debería ser esa la zona. Debería ser que todo el mundo cree conciencia. También el sistema de rastreo municipal, que son, como siempre digo, unos jóvenes extraordinarios, ya han hecho rastreo en más del 85% de los casos identificados y estamos trabajando arduamente, también se ha trabajado con el tratamiento anticuerpo monoclonal, más de 600 tratamientos ya se han dado. Pero vuelvo y repito, si la gente esta semana no toma el control, vamos a tener un aumento en las hospitalizaciones y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque el sistema de hospitales recibe pacientes con enfermedades crónicas y no podemos limitarle esos espacios a pacientes que realmente necesitan los hospitales. Aquí se abrieron las cirugías, ¿verdad? Porque había que abrirla. Ayer se llevaba un año sin trabajar con las cirugías. Hay cirugías que requieren la utilización de las unidades de intensivo. Por lo tanto, entiendo que el pueblo de Puerto Rico tiene que cuidarse. O sea, ya la, como digo yo, la bola está en el lado de la cancha de Puerto Rico. O sea, se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder contener el COVID. Se ha vacunado, pero ahora le corresponde a la ciudadanía poder hacer lo propio. Así que nada, estoy abierto a sus preguntas. Aquí está la doctora Cárdena también acompañándome. Si quiere decir algo, pues estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan a bien hacernos. Comenzamos con David, con el aeronobo día. Saludos, secretario. Saludos. Tengo varias preguntas. Número una. Además de este evento de vacunación, ¿tiene algún estimado quizás de la cantidad de vacunas que se están administrando a través de la isla por los distintos proveedores hoy o esta semana? Para tener una idea del total. Bueno, ahora mismo, ¿verdad? Recuerda que tenemos las 104 tiendas de Wolverine que siempre están vacunando. Tenemos más de 250 proveedores normales de CDT, centros 330, grupos médicos IPA que también están vacunando. ¿Algún otro actividad? Durante el día de hoy también se están llevando cuatro actividades grandes en otros pueblos de la isla. El número de proveedores recibe vacuna. Ayer, el lunes, ayer se despachó vacuna. Actualmente, el 97% de todas las dosis que llegaron a Puerto Rico fueron entregadas en estos primeros dos días y deben estar ocurriendo los mismos procesos de vacunación. Yo he conversado con algunos proveedores, grupos médicos en el día de hoy que siempre nos llaman para alguna pregunta o duda. Sabemos que se está vacunando simultáneamente en muchos lugares en Puerto Rico, además de esta actividad de hoy. Esos cuatro en particular que menciona, ¿dónde son? No tengo el detalle. Ok, a ver, lo podemos presentar. Te lo ocupo yo mismo, pero... No hay problema. Entonces... Es que ya buscó a que se están vacunando encamados el día de hoy. Entonces, respecto a la vacunación aquí, ¿esperan que lleguen las 10.000 personas que se citaron o podrían llegar menos o quizás más? ¿Hay alguna expectativa en cuanto a eso? Pues mira, te tengo que decir, ¿verdad? Hemos vacunado 2.604. Siempre, ¿verdad? Hay personas que sacan su turno y que no llegan o por alguna razón siempre eso sucede. No obstante, nosotros vamos a estar aquí, ¿verdad? Y en el momento que entendamos que nos vamos por el ritmo que tenemos que tener, pues vamos a, obviamente, a hacer un llamado para que más personas puedan venir dentro de la lista de preturnos que ya está establecida, pues obviamente hacemos un llamado porque nuestra intención en el día de hoy es vacunar 10.000 personas. Tomando en cuenta el aumento, ¿no? En la tasa de positividad y hospitalizaciones y casos que menciona, ¿va a haber algún esfuerzo adicional durante los próximos días, durante el fin de semana para tratar de garantizar ese cumplimiento en los establecimientos y en la calle? Obviamente las estrategias no las voy a decir, pero sí está la policía de Puerto Rico, ¿verdad? Yo, de hecho, esta mañana estuvo el superintendente, tanto el comisionado de la policía, estamos en constante comunicación, está el alcalde del municipio de San Juan, Carolina, toda la policía municipal, va a estar también recursos naturales en ese esfuerzo, o sea, el departamento de salud, nosotros vamos a estar por toda la isla en diferentes lugares, velando que se cumpla con la orden, ¿verdad?, ejecutiva del gobernador, velando que se cumpla con los espacios, los establecimientos, velando por el uso de la mascarilla y velando porque los turistas, si no entraron, recuerdan que el turista tiene que tener su prueba negativa de COVID-PCR cuando llega al aeropuerto. Segunda opción, se le puede hacer allí en el aeropuerto. Tercera opción, tiene que firmar un documento en donde se compromete a hacer una cuarentena de 14 días o, en su defecto, se puede realizar la prueba. Si el turista está en la calle y no tiene ninguna de estas, se pone a ser arrestado y se pone a que se le formulen cargos por violación a esa orden. Por lo tanto, nosotros vamos a ser sumamente enérgicos en cuanto a esto, va a haber mucha actividad policíaca en la zona turística y vamos a velar, ¿verdad? Yo creo que somos grandes ya, somos adultos ya y me dirijo a Puerto Rico. Aquí hay varias cosas importantes, una son las escuelas, o sea, decidimos hacer, ¿verdad? Por el nivel de contagio que había abajo, decidimos que los niños tuvieran oportunidad de clases presenciales, se han puesto más de un millón de dosis, o sea, es demasiado mucho esfuerzo y por eso es que yo he sido bien enérgico y la comunidad científica y los médicos con que esta semana tenemos que comportarnos, tenemos que comportarnos de una manera adecuada para que esto no repercuta en más aumentos de casos y entonces tener que tomar una decisión más drástica que afecte, ¿verdad? a los negocios y que afecte a todo el mundo y que el proceso de vacunación que va sumamente bien a un buen paso tengamos que velar otras consecuencias que no queremos. Secretario, buenos días, buenas tardes, casi ya. Dijo que si no aparece toda la cantidad de personas que se anotó, habrá una oportunidad, no es para que vengan cualquier persona, porque no entendí bien, si hay unos preturnos, digo. Hay unos preturnos de personas que ciertamente querían estar en el día de hoy aquí, ¿verdad? y no, se llenó, pero si faltan, pues en esos preturnos, ya como a las 2 de la tarde vamos a tomar la decisión entonces de poder empezar a llamar si es que no cumplió. Si han vacunado ya 2.600, ¿ustedes ya ven que más o menos llevan un ritmo adecuado o creen que están lentos? Esta mañana estaba bastante alto, ahora si ven ha bajado un poco la intensidad y ciertamente pues puertorriqueños siempre lo dejan todo para los últimos, pero hacemos una exhortación, ¿verdad? de que aquí hay gente y se cansan, vamos a hacer los turnos. ¿Hasta qué hora van a estar aquí? Tenemos vislumbrado estar hasta las 11 de la noche, si tenemos que estar hasta las 11 de la noche lo vamos a hacer, pero hay mucha gente aquí y yo exhorto a aquella persona que tenga su turno a que se le cita y reciba su vacuna. Es importante que nos vacunemos, es importante cumplir con esos turnos porque hay muchas personas que están ansiosas y también quieren vacunarse y tienen el derecho. Así que el que tenga el turno pues tiene un privilegio de conseguir ese turno pues que venga, si no pues nosotros vamos a continuar porque en esto de la vacunación todo el mundo se tiene que vacunar porque se hacen prioridades porque ciertamente no hay una gran cantidad. Si yo tuviera ahora mismo dos millones de vacunas pues dos millones vacunábamos, pero eso es lo que tenemos y vamos a seguir todo el tiempo abriendo la brecha y ya vendrá un anuncio próximamente en donde abramos la brecha y no exista ninguna restricción para que la gente se vacune. Esa era mi próxima pregunta. ¿Cuál es la próxima fase que usted prevé y para cuándo? Pues mira, nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos paralelos porque una de las cosas que siempre la doctora Cardona y el grupo de vacunación hemos discutido es el hecho de tratar de evitar que las personas tengan que hacer fila. Te puedo dar un ejemplo. O sea, no es justo que un paciente de cáncer tenga que hacer una fila aquí. Pues nosotros vamos a ir allí. Autoridad de energía eléctrica son empleados que tienen unos trabajos especiales, específicos, hay que ir allí porque no vamos a quitarle ese espacio de tiempo. Igual con la industria del turismo también. O sea, hay diferentes esfuerzos que se están haciendo simultáneos dentro de la propia industria para tratar de adelantar y que cuando sucedan eventos como este no existan filas. Aunque este evento, como ustedes han visto, ha sido sumamente organizado. El periodo de espera no sobrepasa la hora y media, dos horas. Es un buen periodo de espera. Y lo que queremos es eso, que todas las actividades sean de esa forma, que no se formen aglomeraciones. Por eso cuando fuimos a los pacientes en 65 años, nosotros generamos el turno para tener el control y que no hubiese el problema de tener una persona adulta esperando. Pero entonces, esos que menciono, energía eléctrica, turismo, son los próximos entidades. Son actividades que estamos haciendo simultáneas, que vamos a ir haciendo poco a poco. Y hay un montón de industrias que a lo mejor no las he mencionado. Yo sé que a veces me dicen, ah, pero mira, vamos a ir, tú sabes, tratando de llevar todas esas actividades paralelamente. Y este tipo de actividades es más grande. O sea, que el departamento ya lo tiene, varios esfuerzos corriendo simultáneamente. Secretario, lo último que le quiero preguntar, ¿usted le va a recomendar al gobernador si el despunte continúa con este ritmo que es acelerado? ¿Volver a cerrar las escuelas, limitar los comercios? ¿Usted le hará esa recomendación al primer ejecutivo? En este momento no estamos, ¿verdad?, para esa recomendación, pero ciertamente y el gobernador lo ha dicho. O sea, si él tiene que tomar una decisión de regresar a la ciudad, si llega el momento, claro, definitivamente. Continuamos con Metro. Sí, saludos, secretario. Mientras otro evento de vacunación masiva similar a este y para cuándo piensan hacerlo si este planificación. en la parte de vacunación siempre, ¿verdad?, se busca que existe equidad. Nosotros queremos volvernos al oeste, al sur, al este, obviamente, a la montaña. Hemos hecho actividades en la montaña de mil vacunas. Obviamente, tener un evento como este, claro que nos gustaría hacerlo. Depende del lugar, ¿verdad?, sería la cantidad que pudiéramos hacer. Yo creo que en el área oeste se puede hacer un evento similar. En Ponce se puede hacer un evento similar. En el área este también. Pero nos gustaría también ir a la montaña y una de las cosas que vamos a hacer en otro de los eventos es poder, no sé si ustedes vieron la guagua que hay al frente de vacunas. Nosotros queremos ir a los campos también, ¿verdad?, hacer pequeñas actividades porque sabemos que hay gente que quizás no haya tenido el acceso y eso pasa en los campos en Puerto Rico y queremos también hacer actividades allí. O sea, que hay varios esfuerzos paralelos. Si esto, una vacunación como esta, sí la vamos a replicar, ¿verdad? Obviamente, depende de la logística del lugar, pero están nuestros planes a hacerlo. ¿Quiénes serán los próximos en vacunarse? Pues mira, ahora mismo te diría que se bajaría la edad todavía más, ¿verdad? 19 con condiciones crónicas y 35 en adelante sin ningún tipo de condición y obviamente como estamos, los esfuerzos que se están haciendo paralelos, pues veríamos qué industria falta por incluirla y obviamente pues sí la añadiríamos. Entonces brevemente, me están llegando distintas imágenes con información errónea. Me gustaría, ¿verdad?, que aclarara frente a nosotros quiénes son las personas que se pueden vacunar o si hiciera con cita, toda esa información general, porque es que parece que se está corriendo un poquito de información bien sensitiva. Siempre nos ha sucedido antes, ¿verdad?, información que no es oficial del Departamento de Salud. 35 años en adelante, 35 a 49 con algún tipo de condición crónica, ya sea hipertensión, hipotiroidismo, dilupidemia, obesidad, asma, cualquier condición que sea crónica. De 50 en adelante, no importa, cualquier persona puede venir. Obviamente, si hay un profesional de la salud, no es que tú termines una fase y se quedó cerrada, al contrario, se queda abierta, ¿verdad?, porque hay mucha gente que decide no haberse vacunado o se convence y viene y se vacuna. de ahí en adelante la industria del alimento, ¿verdad?, manufactura, todo es la cadena de alimentos desde que comienza la manufactura hasta que se sirve a la mesa. De ahí también, pues, telecomunicaciones, también, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, farmacéutica, ¿se me queda alguien? Al sistema de correos también, transporte, transportista, que ya nosotros habíamos comenzado actividades también, por ejemplo, con la gente de Tuama también comenzamos actividades y esas son las personas que pudieran venir. Secretario, le pregunto, quizá dando un poco de seguimiento a la pregunta anterior, ¿estos 13 pueblos que estaban en rojo de mayor incidencia de contagios, qué probable ya tiene de que se lleven a cabo estas actividades en esos 13 pueblos específicamente que tienen esa necesidad? Mira, ahora mismo estamos haciendo pruebas moleculares, ¿verdad?, otro de los esfuerzos es los coviveos, se siguen haciendo coviveos en todos los municipios, de hecho, mañana vamos a tener un coviveo en el terminal de lanchas de Vieques y Culebra, para la gente que va a Vieques y Culebra. Se siguen haciendo estas actividades, se están haciendo pruebas moleculares dentro de estos municipios y sí, ciertamente, uno de los parámetros que nosotros utilizamos para la vacunación es aquellos municipios que, ¿verdad?, que están en rojo porque tienen una alta incidencia, por eso es que a veces municipios decían al principio, pero ¿por qué no vienen acá y van allá?, porque nosotros nos enfocamos 65 años en esos municipios y ahora sí, con este aumento tenemos que redirigir de nuevo los esfuerzos hacia los municipios que mayores contagios tienen. Entonces, para estar más clara, no llegan las personas completas, ya usted tendrá una proyección a la hora que usted mencionó, tienen unas presitas, pero de todas maneras, de que queden más vacunas, cualquier persona que llegue aquí no habría problema en que se la puedan suministrar. Nosotros vamos a estar en constante comunicación con todo el mundo. A las 2 de la tarde, si vemos que no hemos llegado a la meta, ¿verdad?, medida, pues obviamente se va a hacer un llamado a los que estaban en la lista esperando. Se va a hacer cualquier tipo de llamado, o sea, nosotros vamos a vacunar a todo el mundo hoy. El objetivo aquí es vacunar y vamos a estar aquí, estamos preparados para estar hasta la hora que sea y vamos a vacunar a todo el mundo. Siempre, en todo proceso de vacunación, lo importante es vacunar. Sí, pero aún no tenga la presita pendiente, si la persona no se ve afectado, puede llegar y si hay vacuna, no hay problema. En el momento que lo tengamos que anunciar, lo podemos anunciar, pero hay una lista larga, o sea, que vamos a respetar esa lista. Continuamos con vocero. Saludos, secretario, gracias. Tengo varias preguntas. Cuando usted habla de la variante, me interesa saber si han identificado cómo llegaron y dónde están las personas con esos contagios. Pues mira, la primera que identificamos fue una persona que vino de... no voy a decir el lugar porque no quiero decir el lugar porque si no la van a identificar pero vino de Europa por decir algo y una puertorriqueña. Esa persona lamentablemente falleció. De ahí en adelante todas las variantes que hemos tenido no han sido personas que han viajado. Ha estado concentrado varios en el oeste, algunos en el este. No quiero decir los municipios, porque no voy a... no quiero alarmar la ciudadanía, pero sí te puedo decir que todo el sistema de rastreo que se ha hecho alrededor de todas estas personas no hemos visto un aumento, un brote significativo. no obstante, ¿verdad? Y tampoco ninguno ha estado en un estado de gravedad, simplemente han presentado la misma sintomatología que da el COVID. Si esta persona estuvo en el hospital y lamentablemente falleció y fue con la de United Kingdom. No obstante, sabemos que ha habido un aumento, ¿verdad? Y yo no puedo aquí categorizar y decir que no sea la variante y eso es lo que nos preocupa. Por eso es que el llamado enérgico a la ciudadanía a que se cuide, porque en la medida en que nosotros contengamos el virus, vacunemos más personas, en la medida en que nosotros vamos a poder salir de esto. Pero si se sigue propagando estas variantes, pues entonces podemos tener un problema. Ya lo vimos en Chile, por eso es que es importante que nosotros y ahora, vuelvo y repito, es la ciudadanía quien tiene que tomar el control de esto. Ok, varias preguntas más. Primero, si usted está estimando que ese porciento de positividad que va subiendo va a seguir subiendo, si eso es lo que ustedes están contemplando, ¿cómo va el contagio en las escuelas según el programa de rastreo que ustedes tienen y si ha aumentado la cantidad de vacunas que están llegando semanales? En las escuelas, gracias a Dios, todo está bien. La cantidad de vacunas sí ha aumentado, Pfizer aumentó 56 mil. ¿Cuánto está llegando total semanales? Bueno, el Departamento de Salud recibe 106 mil vacunas, Retail Pharmacy Program 30 mil, todavía no sé cuánto le van a llegar de Janssen, pero estimo que van a venir más de Janssen, por lo tanto, yo digo 136 mil, pero todavía ellos van a recibir algunas vacunas adicionales de Janssen, igual que los 330 reciben vacunas a través del programa Hertha, no tengo la cantidad de vacunas que reciben, pero son otra cantidad de más, 136 mil, pero pueden haber más vacunas. Y si ustedes estiman o están pensando que ese porciento de positividad va a seguir en aumento, gracias. Yo quisiera, yo quisiera que la gente hoy a través de ustedes, que son los que me están ayudando a hacer esto, tomaran un poquito de conciencia y quisiera ser positivo de que no va a aumentar, eso es lo que pasa esta semana, lo vamos a ver en dos semanas posteriores, pero sí, yo veo que esta semana sí van a haber aumento y me preocupa que entonces esta semana veamos un repunte doble dentro de dos semanas y eso sí que sería difícil para Puerto Rico. Continuamos con Noticel. Buenos días. Solamente para aclarar un punto de la notada de Mari Carmen, esa persona que falleció es el caso que usted ha identificado de la boricua que vivía en Europa, que vino a través de Estados Unidos, bla, bla, bla. Vino a través de Inglaterra. Venía un poquito más lejos, pero es que si digo el sitio para identificarle, no quiero. ¿Cuándo murió esa persona? Mira, esa persona estuvo en el hospital en el momento que tuvimos la conferencia de prensa, yo había dicho que la persona había tenido una mejoría y fue así. No obstante, después se complicó y falleció en el hospital, lamentablemente. ¿Cuándo murió? Esa persona, esta se identificó, ella vino en enero a visitar a su familia, en enero murió para principios mediados de febrero. Ok. Quiero, necesito clarificar, yo soy un poquito lenta. Sí, sí. Del análisis, de la explicación que usted le da a Mari Carmen, lo que usted está planteando que esas otras variantes son caseras domésticas que se está preparando de manera casera. la transmisión es totalmente comunitaria. De hecho, una de las, de los análisis que se hizo con este nuevo aumento de casos, el 42% de los casos son en actividades familiares. Ok, a eso entonces nada, ahora quería ir. Noto que hay una premisa implícita en sus planteamientos de que los turistas no son los responsables de este repunte y quiero saber en qué se basa eso porque yo transito por espacios donde hay muchos turistas y yo sí noto una diferencia entre el comportamiento de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y noto el comportamiento de los turistas y las turistas y quiero que me aclare la premisa. Yo no puedo partir de esa premisa, ¿verdad? Porque no hemos tenido empíricamente el análisis de eso, pero ciertamente pudiera generar una hipótesis que la variante vino a lo mejor a través de los propios turistas. O sea, eso no lo puedo precisar, ¿verdad? Porque empíricamente no tengo data. No, me refiero al repunte. Estamos hablando que Puerto Rico está en el medio de un repunte. El repunte coincide con una llegada dramática y un aumento en el tránsito de turistas. Noto implícito en su argumento o en sus planteamientos que no parecen ser los turistas lo que nos están contagiando. No, pero a lo mejor quizás me expresé mal. Yo entiendo que sí, que debería. Y no tengo data empírica, pero por la parte que hace el Departamento de Salud de investigar negocios y lugares. Ciertamente en todo, no todo, la gran inmensa mayoría de los negocios que se intervienen hay turistas no utilizando mascarilla. De hecho, el Departamento de Salud arrestó a tres turistas que se supone que estuviesen en cuarentena y hemos visto mucha actividad en diferentes lugares en la zona metropolitana en donde hay mezcla de turistas con puertorriqueños. Y pudiera ser, claro, definitivamente. No, me hago la pregunta porque noto que el llamado es solamente a los puertorriqueños y la verdad es que con el aumento de turistas existe una posibilidad que no seamos nosotros los que nos estemos contagiando. El llamado, sí, el llamado es al puertorriqueño que se proteja y de la parte de nosotros, la policía de Puerto Rico, la policía municipal, recursos naturales, el Departamento de Salud va a estar velando porque cada uno de esos turistas se interviene. Nosotros, cómo funcionamos de la siguiente forma. Y así fue que identificamos esto. Se intervino a las dos de la mañana con una actividad que había en la barriada La Perla. De ahí estaban estos tres turistas que era una de Puerto Rico que venía de vacaciones y dos turistas. Sin mascarilla, sin ningún tipo de protección, ingeriendo bebidas alcohólicas cuando se, ¿verdad? Se interviene con cada uno de ellos que se identifican. nosotros a través del bioportal vimos que ellos ni trajeron el PCR y violaron su cuarentena. Por lo tanto, ese tipo de actividad la vamos a estar realizando y la hemos estado realizando para identificar aquellos turistas que violen la orden. El turista que venga a Puerto Rico tiene que comportarse de la misma forma y el llamado, obviamente, lo hago al puertorriqueño que se proteja, pero al turista sería el llamado también a que se comporte en Puerto Rico de una manera adecuada y aquel turista que no lo haga, nosotros vamos a estar velando. Ok, quiero un poco entrar ahora un poco en perfiles. ¿Qué por ciento de los turistas que llegan a Puerto Rico traen la prueba de COVID y qué por ciento que no la trae cumple con la cuarentena? Mira, ahí el por ciento es bajo. Yo, ahora mismo, el número puntual no lo tengo, pero la última vez que lo leí era menos de un 15%, entre un 2 o un 15. De ahí en adelante, nosotros sí vemos que el paciente no tiene, ¿verdad? Y la forma de nosotros poderlo hacer es una intervención con él, porque ciertamente si yo te dijera que todos están en un hotel, pudiéramos hacerlo, pero la mayoría de los turistas lamentablemente están yendo a Airbnb y sitios donde uno no los puede localizar. Pero sí, nosotros, una de las cosas que, ¿verdad? Y no voy a decir las estrategias, pero vamos a estar sumamente pendientes de esta parte que te dije de identificar qué turista hizo la cuarentena o no o trajo suplicidad porque hay oportunidad en el propio aeropuerto en realizarse la prueba. Usted dice que vamos a estar, ¿eso no lo están haciendo entonces ahora? Sí, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, pero vamos a doblegar ese esfuerzo porque sabemos que esta semana va a ser una semana de mucha actividad. Así que un 15% de los turistas que llegan a Puerto Rico solamente traen la prueba negativa. Más o menos. Ahora mismo esa data no la tengo, tengo la data, ¿verdad? De cuando comenzó la situación. No sé cómo está ahora. Ok, entonces quería entender un poco, si me puede hablar un poco del perfil de las personas que se están contagiando, de los datos que usted maneja y el perfil de las personas que están hospitalizadas. Mira, dentro de los datos que se están contagiando, gracias a Dios, ¿verdad? porque sabemos que más del 90, entre, bueno, sí, más del 90% de las fatalidades eran pacientes mayores de 65 años. Pues, la data que yo recibí ayer del sistema de rastreo municipal hay un 15% de pacientes mayores de 60 años. Los demás están entre 35 y 50 años. Digo, entre 31 y 50 años, 59 años. ¿Y qué son quienes? Esos son la cantidad de pacientes que están, el otro 75% de los pacientes. ¿El 15% mayor de 60 es que hospitalizados o contagiados? Entre hospitalizaciones y contagios. ¿No lo tienes segmentado? No, no lo tengo segmentado. ¿Hay probabilidades de que se nos ofrezcan datos segmentados para tener un perfil de quién es? Sí. Gracias. Continuamos con primera hora. era para sobre las premisas que le habló la compañera. Es que usted dijo, o sea, estas variantes del COVID que ya están en Puerto Rico, usted dijo en un momento dado que ya hay transmisión comunitaria de las tres. o sea, dijo que una llegó a través de una puertorriqueña que vino de visita, realmente es una turista porque no es una persona que vive aquí. Entonces, dijo que aunque no hay data empírica, las otras variantes también podrían haber llegado o las tres podrían haber llegado a través de los turistas. sin embargo, ya la transmisión es comunitaria. Lo que pasa es que mira, la mayoría de los casos que se han identificado a través de la secuenciación que debo recalcar que la Escuela de Medicina Ponce fue quien comenzó a secuenciar y nosotros en el laboratorio SDS hicimos la cadena completa de las 19 secuencias que hay que hacer. Muchos de ellos son puertorriqueños que no tenían historial de viaje. Por lo tanto, ciertamente de algún lugar tienen que haber venido y tiene que haber habido esa transmisión. También pudiera existir una variante aquí también. Por lo tanto, lo que sí yo puedo decir y es lo que siempre hemos estado viendo a través del sistema rastreo municipal es que y eso se ha dicho a nivel mundial, o sea, estas variantes no son más mortales pero son más virulentas, se pegan más en estos lugares que se ha hecho el sistema de rastreo no se ha visto un aumento pero nosotros obviamente obtuvimos esa información posterior porque estamos hablando que esto fue en los meses de enero, febrero y marzo. ¿Verdad? Ahora es que nosotros estamos comenzando a tener lo que se llama vigilancia genómica, un programa de vigilancia que ya está corriendo pero nosotros queremos hacer la secuencia en el departamento de salud. Tenemos entrenado a nuestro personal, nos falta que nos llegue el equipo para poder hacer esa secuenciación y eso ciertamente no está en nuestras manos pero si la Universidad de Ponce lo está haciendo si el laboratorio del CDS en Puerto Rico lo está haciendo hay laboratorios privados que se están moviendo hacia eso o sea que nosotros vamos a estar constantemente trabajando con esto pero pues tenemos que pensar que ya está en Puerto Rico o sea no podemos pensar que no está o sea para confirmar la variante de Brasil es la que usted dijo que no resiste que no aguanta la vacuna no es que no la aguante es que la efectividad de la vacuna pudiera estar o sea pudiera tener menos efectividad la vacuna y eso lo dice la comunidad científica no lo digo yo es verdad con la de UK se ha probado que las vacunas si funcionan y nosotros nada vamos a estar pendiente a eso lo que si te puedo decir es que estos aumentos de contagios que han sucedido y quizás puedo compartir la premisa de Cintia verdad hace dos semanas atrás teníamos una situación en donde había unas actividades turistas y mucha aglomeración en diferentes lugares lamentablemente hemos tenido un repunte de un aumento y por eso es que yo he sido bien enérgico en decir que esta semana santa tenemos que tener más cuidado porque no queremos que en dos semanas tener una misma conferencia de prensa y decir mira esto se nos se complicó más nuevo día no lo oí discúlpame ahora mismo nosotros nuestra capacidad hospitalaria no está tenemos capacidad hospitalaria el problema el problema es que mira lo que sucede con los hospitales y te voy a poner dos panoramas de cuando comenzó la pandemia y el que puede suceder ahora cuando comenzó la pandemia nosotros no teníamos ni sistema de rastreo municipal ni teníamos tratamiento anticuerpo monoclonal ni teníamos vacunas verdad y pensábamos en aquel momento que precisamente este espacio iba a ser para hacer un hospital y hoy gracias a Dios tenemos espacio para hacer vacunación eso no sucedió muchos pacientes en Puerto Rico por temor a buscar ayuda médica o a ir a un hospital dejaban de ir a un hospital a lo mejor con la presión alta a lo mejor con condiciones de fallo cardíaco y entonces ya eso está cambiando entonces por eso es que vemos que las unidades de intensivo quizás se estén más ocupadas ¿por qué? porque se abrieron las cirugías que requerían intensivo los pacientes comenzaron a visitar los hospitales entonces si a eso le añadimos a un sistema de salud en Puerto Rico que está diseñado lamentablemente por la situación de la que es un sistema en donde hay costo efectividad en donde hay profit pues unos hospitales que siempre corren una capacidad de un 70 75% si a eso le añadimos pacientes de COVID pues entonces podríamos tener una situación problemática que en este momento no está pasando pero yo quiero quiero adelantarle esto a la ciudadanía porque entiendo que hay personas que ven estos procesos de vacunación ven que la vacuna está llegando y se están recostando de eso y no podemos recostarnos de eso tenemos que seguir con la mascarilla con el distanciamiento y con evitar las aglomeraciones ¿para qué? para que precisamente los hospitales no se llenen poder dar la oportunidad a los pacientes que realmente necesitan un hospital porque tienen condiciones crónicas y poder seguir nosotros vacunando con los esfuerzos para que para entonces en julio o agosto o septiembre hacer un anuncio de que ya hemos vacunado más del 70% de Puerto Rico y estar todos tranquilos continuamos con el nuevo día tengo dos preguntas de seguimiento en relación al tema de las variantes es que si bien menciona que ya la transmisión de las variantes es comunitaria categóricamente ciertamente podemos decir que estas variantes llegaron de visitantes ya sea o turistas o quizás una persona que salió de aquí a un viaje y regresó pero no nacieron aquí vinieron de afuera ciertamente eso mira eso no lo vamos a saber pero te puedo decir que dentro de los pacientes que tienen la variante identificada porque se secuenció fueron pacientes que no viajaron fueron 19 19 pacientes correcto así que en esos 19 incluyendo la que falleció que esa sí venía es correcto correcto ok respecto al equipo que no ha recibido salud ¿qué equipo es exactamente? mira es un equipo que necesita una de las máquinas que hace el PCR para hacer la secuencia de la cadena que hace las 19 secuencias ese equipo no ha llegado gracias compañero hemos concluido la conferencia maricante mi amor el comportillo de todo lo que no ha llegado la conferencia de la cadena